El sol se dejó crecer, crecer los bigotes La luna cuando lo vio le dijo que bigototes La luna cuando lo vio le dijo que bigototes El sol se quiere casar, casar con la luna El sol se quiere casar, casar con la luna La luna dijo que sí y el sol se puso feliz La luna dijo que sí y el sol se puso feliz La luna dijo que sí y el sol se puso feliz